¿Qué es una prefinanciación de exportaciones? Es un crédito en moneda extranjera que un banco otorga a su cliente para que produzca una mercadería que va a exportar. Con los fondos, el cliente compra las materias primas o insumos necesarios para concretar la exportación. ¿Cómo funciona? Para acceder al crédito, el cliente debe demostrar que va a producir un bien o servicio en un determinado plazo, lo va a exportar y va a cobrar por esa venta. Con ese compromiso asumido, el banco le otorga los fondos. En general, tiene una duración de 180 días, plazo en el cual el banco cobra el crédito otorgado al exportador. ¿Cuáles son los requisitos? El banco solicita a su cliente contrato de compra-venta internacional, orden de compra o una confirmación de la cotización de la exportación vía mail. ¿Cuáles son los beneficios? Facilita la obtención de recursos para producir, otorga plazos acordes al proceso, posibilita la venta de productos en el exterior. Para más información, entra en vice.com.ar